Completas, Oración de la Noche, Sábado 7 de Agosto del 2021. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Examen de Conciencia. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante vosotros, hermanos. Que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a vosotros, hermanos. Que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. El sueño, hermano de la muerte. A su descanso nos convida. Guárdanos tú, Señor, de suerte. Que despertemos a la vida. Tu amor nos guía y nos reprende. Y por nosotros se desvela. Del enemigo nos defiende. Y, mientras dormimos, nos vela. Te ofrecemos, humildemente. Dolor, trabajo y alegría. Nuestra plegaria balbuciente. Gracias, Señor, por este día. Recibe, Padre, la alabanza. Del corazón que en ti confía. Y alimenta nuestra esperanza. De amanecer a tu gran día. Gloria a Dios Padre, que nos hizo. Gloria a Dios Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Divino. Tres personas y un solo Dios. Amén. Salmodia. Salmo 4. Acción de gracias. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. El Señor hizo maravillas al resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabedlo, el Señor hizo milagros en mi favor. Y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos. Y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría. Que si abundará en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Salmo 133. Oración vespertina en el templo. Durante la noche, bendecid al Señor. Alabad al Señor, sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Y ahora bendecid al Señor. Los siervos del Señor. Los que pasáis la noche. En la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario. Y bendecid al Señor. El Señor te bendiga desde Sion. El que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecid al Señor. Lectura bíblica. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Final. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Visita, Señor, esta habitación, aleja de ella las insidias del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz, y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. Amén.